Hola chicas, ¿cómo están? Estoy bien contenta de traerles esta reseña que me envió la marca Tones Como muchas de ustedes saben, estoy trabajando con ello, chicas, si se me había pasado subirles este video Yo pensaba que ya lo había subido al canal y resulta que no Bueno, ahorita que ando de vacaciones, pues se los quise compartir porque en realidad quedé muy emocionada con estos glitters Se los recomiendo mucho, ya que pues nunca es de más tener tantos glitters, chicas De aquí tú puedes sacar tus propias mezclas y miren que ya los utilicé Porque resultó que una clienta ya se iba a mover a otro estado Y me pidió unas uñas así como el estilo sirenita, el mar Y una de las uñas traía un glitter así como medio moradito Y le mostré un moradito que traigo por aquí Y le encantó y ya lo utilicé Y bueno, miren, aquí les voy a estar mostrando uno por uno para que ustedes miren como se ven Tenemos cupón de descuento con ellos por si están interesadas y se ahorran un dinerito extra Yo les voy a estar dejando toda la información en el primer comentario de este video Y pues bueno, esta es la colección sirena que ellos acaban de sacar Y la verdad chicas me encantó Es puro glitter, no trae acrílico Es 100% glitter, está hermoso como les digo Miren este moradito Este, como les digo ustedes pueden incluso sacar sus propias mezclas de aquí también Y agregarles un poquito de acrílico cristal Pero, este, pues están aquí todos los tonos Para que ya no compren en otro lado Miren este también me encantó Me gustó muchísimo Yo pensé que Miren esa colita de sirena Está hermosa y delicente Trae bastante este producto Y la colección trae Este, ¿cuántos trae muchachas? Creo que trae 3, 6, 9 Creo que trae 9 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Como 12 glitters Miren este para tiempo de De otoño Está buenísimo Para tiempo de frío Tonos cálidos Me gustaron mucho Miren este como para navidad Bueno chicas Aquí trae todos los tonos Habidos y por haber Miren que bonito Brillan Brillan muy muy bonito Incluso si tú no quieres traer así el glitter solamente Pues le agregas una cucharita de acrílico cristal Y ya vas a tener tu glitter listo para la aplicación Vienen muy bien sellados Chicas El código de descuento es Nails18 Por si están interesadas Gustan pasar a checar Quieren este Pues esta colección Hacerse un regalito a ustedes mismas Pues aquí está Este Una opción No esperes más La verdad que a mí me encantaron Todos los tonos Miren este está Precioso Este como Color moradito Lila Así Miren Este está bellísimo Todos los glitters me gustaron Chicas Déjenme decirles Que están Preciosos Todos Brillan bien bonito Y eso Y eso que en la cámara Pues no logra captar Pues 100% El brillo de estos glitters De estos brillitos O como ustedes le quieran llamar Miren Está Bien Bien bonito Y pues como les digo Trae muchísimo glitter Esta colección Para tus diseños de uñas Para tus clientas Para que ofrezcas a tus clientas Porque chicas Si tenemos clientas Piki Que muchas veces a fuerzas Quieren lo que está En la foto Ya me ha pasado Este Y este Pues entre nuestras cositas Ahí podemos tener Este Ese producto Que la clienta Anda buscando Para sus uñas acrílicas Y lo que queremos Es que la clienta Se vaya contenta Y feliz Con su diseño Como les digo A mi me encantó La colección Está muy bonita Miren Este está muy bello También Este creo que Trae como Un destellito Como plateadito Y a la vez Doradito No sé Como se me hizo Este Pero Me encantó Así que muchachas No pierdan El tiempo Vayan Y háganse Su compra Con ellos Este Ya saben Que la marca De Tones Es una marca Muy muy buena Este Hay muchas reseñas De las cuales Ustedes pueden ir a buscar Y pues yo He trabajado Con los productos De ellos Muy bonito Yo siempre Lo recomiendo La verdad Es una Marca Muy buena Que Este Pues sus productos Son de muy buena calidad Y bueno Todos estos son los tonos Me encantó Ese colorcito Turquesa También Y bueno Las dejo muchachas Cualquier comentario Duda Sugerencia Yo se las voy a dejar Saber Recuerden que les voy a dejar El cupón de descuento El enlace A la tienda De ellos En el primer comentario De este video Muchísimas gracias Dios me la bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye